Música ¿Crees que la habías robado? Claro que sí ¿Y por qué no hiciste? Porque no hay trabajo Porque no hay trabajo de donde tú eres de la vega a tener pero tú vives aquí en san francisco ha tenido problemas qué tiempo tiene no vendiste el motor no vendiste lo que ha vendido por favor tenga la movilidad bienvenido bienvenido a Rosario